¡Hola! ¡Soy Hulk! ¡Mira lo que hago! ¡Descubrí a ti! ¡Ahora te voy a descubrir a ti! ¡Uy, qué idiota! ¡Te descubrí a ti! ¡Ahora vamos! ¡Mueran todos! ¡Uy! ¡Oye, idiota! ¿No me ves? ¡Soy Wolverine! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hulk! ¡Oye! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Este es un pollo! ¡Oh, pollo del demonio! ¡Demonio! ¿Por qué hiciste eso? ¡Vamos! Voy a tomar esta hacha y tú vas a morir. ¡Adiós! ¡Soy un pequeño huevito! ¡Sí! A ver, ¿cómo te va con esto? ¿Sinño malcriado? ¡Oye! ¡Eres Hulk! ¡No me mates, por favor! ¡No! ¡Oye, no te vayas! A ver... ¡No ves que soy Hulk, idiota! ¡Una vez más! ¡Y vas a morir tú! ¡Adiós! ¡Oh, por favor! ¡Esto me va a matar! ¡Oh! ¡Qué linda esta cometa! ¡Mira cómo vuela! ¿A dónde vas? ¡No! ¡A dónde voy! ¡No! ¡Auxilio! ¿Y la cometa? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡El dinero es mío! ¡Uh! ¡Oye! ¡Aquí no hay dinero! ¡Me engañaste, maldito! ¡Me encanta esta pelota! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Voy por ella! ¡Es mía! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Wow! ¡Dinero! ¡Y tiene que ser mío! ¡Se muere, maldito! ¿Pensaste que me ibas a engañar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a cortar estos malditos árboles! ¡Vamos! ¡Caigan, idiotas! ¡Sí! ¡Uh! ¡Soy muy malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto se ve un poco peligroso! ¡Ay, no! Bueno, muy bien. Voy a hacer un poco de magia. ¡Gracias! ¡Oh! ¡No puedo ver mucho! A ver... ¡Oye! ¡Mucho mejor! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Y con este sombrero de mierda! ¡Soy una superestrella! ¡Me gusta! ¡Soy una superestrella! ¡Sí! Gracias por ver el video.